Por segunda vez en los últimos cinco años, el Calor y los Mavericks de Dallas jugarán una final de la NBA cuando desde hoy arranque en Miami la serie al mejor de siete juegos por el título de la temporada 2010-2011. En 2006, el Calor superó a los Mavs por 4-2 para ganar su primer título de la NBA como franquicia, con su ganastero Dwight Wade elegido el jugador más valioso de la final. En esta oportunidad, Wade estará respaldado por los astros LeBron James y Chris Bosch. Los Mavs y su canastero alemán, Dirk Nowitzki, saldrán en busca de su primer pergamino y de vengarse de la debacle sufrida hace un lustro. Nowitzki y LeBron han sido los jugadores clave para que sus equipos llegaran a la final, pero ambos tienen fantasmas que exorcizar en esta serie. El kaiser alemán de 32 años llega a esta final contra Miami con una espina clavada desde hace cinco años. Del otro lado, LeBron James tiene también en su cuenta particular ganar una final de la NBA. El ahora superastro de Miami también vio cómo se le escapaba el anillo de campeón en 2007 cuando integraba a los Cavaliers de Cleveland que fueron barridos 4-0 por las espuelas de San Antonio. Para ellos, su legado futuro en la NBA estará marcado por ese anillo que tanto desean, pues marcará la diferencia entre pasar a la historia como un gran jugador o un mítico competidor. Gancha, Grupo Reforma.